Tío Hernández, por favor, lo puedo hacer en el pesante. Bien, venga. Bien, venga, venga. Bien, venga. Bien, venga. Bien, venga. Bien, venga. ¡Sube, sube, ahí, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Muy besito! ¡Uno! ¡Uno, Tavares! ¡Por favor, actúan todas las pesantes! ¡Uno, Tavares! ¡Por favor, actúan todas las pesantes! ¡Uno, Tavares! ¡Ajúan todas las pesantes! ¡Uno, Tavares! ¡Ajúan todas las pesantes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!